Estudiantes de la sede de Luis Barranca Bermeja participaron en esta jornada para conocer el avance frente a los compromisos pactados entre la institución y los estudiantes en la pasada asamblea realizada en marzo de este año. En la actividad intervinieron el jefe de la División de Planta Física, el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior, el coordinador de la sede de Luis Barranca Bermeja y el representante de los estudiantes ante el Consejo de Sede. Entre los compromisos establecidos en este espacio, se acordó gestionar la iluminación de la cancha de fútbol de la sede y la realización del Foro Regional Prospectiva Barranca Bermeja, el cual se llevará a cabo en el marco de la 18ª Semana Universitaria de la Sede de Luis Barranca Bermeja, Río de Oportunidades.